Galán de Planeta Bolsa, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo. ¿Todo bien, Javier? ¿Y tú? Y de eso nos alegramos. Encantados de saludarte y sobre todo encantados y agradecidos de que nos eches una mano a desentrañar el momento actual de los mercados. Que ya hablamos. Finales de julio, primera semana de agosto, cuando hubo muchas curvas en los mercados. Curvas también que se dejaron ver, Víctor, la semana pasada, la primera de septiembre. Pero esta segunda, al menos un poquito más enderezado. ¿Cómo estás de sentimiento, Víctor? ¿Cómo ves las cosas? Bueno, ahora mismo equivaldría a un año tranquilo, desde luego, a un vuelo tranquilo. Lo único que sí que es cierto que septiembre siempre es un mes un poquito más turbulento. Habría que abrocharse por seguridad los cinturones. No sea que tengamos algún resbalón en cuanto a los índices o precisamente a la posible debilidad de alguno de ellos. Tenemos al SP ahora mismo, 5.557 puntos. Estamos muy cerquita de máximos. Es una muy buena señal en Estados Unidos. Tenemos principal soporte en 5.414 y en 5.113 para el medio plazo. Lo voy dejando por aquí por pantalla. Tenemos también al propio Nasdaq, superando la media otra vez de 30. La tecnología está un poquito más débil. Quizás está habiendo alguna pequeña rotación, 19.274 puntos. No deberíamos verlo perder precisamente los mínimos de Japón del pasado agosto, 17.400. Y esperando un poquito a que ocurra en el Russell lo que ha ocurrido en Europa. Y probablemente pueda ocurrir la semana que viene en Estados Unidos. Semana, ojo, que también va a estar condicionada por la cuádruple hora bruja del tercer trimestre de septiembre. Así que por eso digo que los inversores mantengan un poco la calma. Vamos probablemente a ver volatilidad estos días. Probablemente esa subida ya empiece a estar descontándose. Bueno, esa bajada de tipos. Esa subida de las empresas más pequeñitas en USA. Que van a ver abaratada su financiación. Como ya están viendo caídas en los rendimientos de los bonos a 2 y a 10 años. Por lo tanto positivo. Buscamos en el Russell no perder 2.100. Obviamente nunca los 1.991. Eso sería una muy mala señal. Y superar los 2.260. Por lo que has dicho un poco por Europa. Simplemente el que más me gusta. Precisamente el IBEX 35. El que precisamente está en máximo. Son 11.404. Muchas acciones interesantes que luego repasaremos de ahí. Vamos a ir viéndolas. Y con muy buen aspecto técnico, la verdad. Luego con el IBEX. A su gráfico le echaremos un vistazo. Tenemos una llamada de Jesús preguntando por el índice selectivo. Nos está abrumando la cantidad de propuestas sobre Endesa. También Jesús nos ha dicho que nos quería preguntar por ella. Tenemos un par de audios. También comentarios. Pero enseguida la vemos. Pero ya que estamos en plan índices. Llamamos a Jesús enseguida. Hay otro oyente en el canal de YouTube. En el streaming de Radio Inter Economía. Donde como siempre les animamos a suscribirse. Era de las primeras del día. El gráfico. Futuro del IBEX en horario. Pregunta al respecto. Y dice si se observa por ahí un posible doble suelo en futuro de IBEX. Víctor. Apreciable. Futuro de IBEX. Doble suelo. Bueno, me parece que se refiere al posible, en diario, al posible toque que ha hecho en los 11.140 al haber superado precisamente 11.358. Yo creo que en ese sentido no estamos tanto en un doble suelo. Bueno, pudiera ser una figura de doble suelo. A mí lo que más me llama la atención del diario es que ha ido peinando poco a poco y ha ido utilizando como soporte precisamente la media de 30 sesiones. La tenemos aquí agrandada. Y 11.193 ahora mismo es la zona a no perder. Hoy ha hecho un 1.1 para arriba. Se queda en la zona de máximos precisamente. Así que situación yo creo inmejorable para un índice que lo está haciendo muy bien. Que disculpa, Víctor, que creo que te dije diario y preguntaba que nos vuelva a escribir el oyente en horario, que no en diario. Disculpa. Uf, en horario. Uf, en horario no te tengo el grado horario. En horario. Bueno, pudiera ser. Yo de todas maneras imagino que es igual el oyente está en un time frame tan pequeñito de horas. Pudiera ser que haya dejado hoy en el día de hoy un doble suelo. En cualquier caso, la señal más importante me parece, no la de diario, incluso la semanal, ¿no? Que pueda cerrar en esos máximos debería potenciar en cualquier momento al cista. Mañana echaremos un vistazo a esos gráficos de IBEX al término de la semana. Jesús, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Por llamarme. Mire, estoy pendiente de estos dos valores. De ponerme largo en el IBEX, que me digan en qué niveles habría que esperar o si se pondrían largos ya. Y también en Endesa. ¿En qué niveles la esperarían? ¿Y qué dos le gusta al mar de los dos y al IBEX? Endesa. ¿Por cuál de los dos se dirigirían ellos? ¿Vale? Venga, un saludo. Cuente con ello. Un saludo. Gracias. Primero, breve apunte. Incidimos con ese IBEX. Víctor, ¿dónde le esperamos si nos ponemos largos en el selectivo? Bueno, si nos ponemos largos en el selectivo y mirando incluso que pueda haber activado aquí, eso sí, en diario, una zona de incluso rectángulo, ¿no? Podríamos decir un rectángulo entre los 11.100, pues unos 300 puntos más arriba mínimo. Eso nos va a dejar un objetivo de unos 11.650, 11.700. Es el objetivo para IBEX 35. Que como digo, yo aún así, mientras siga subiendo y se rompe después de esta lateralización, después de junio, yo tampoco tendría prisa por salir. Otra cosa es que empiece a retroceder y empiece a caer y pongamos algún stop de beneficios. Pero mientras suba, yo no la cortaría. En el caso de Endesa, buen aspecto también para la compañía que, bueno, al final de energía convencional, que al igual que Iberdrola, que hablamos mucho de ella también, pues lo ha estado haciendo muy bien. A mí me gusta un poquito más Iberdrola. En este caso Endesa, 19.72, primer soporte 18.12. Está a una distancia de un 8%. Podemos seguir confiando en que la compañía lo haga bien. Ha entrado capital institucional en nuestros indicadores, en el del CFI, compra de fondos institucionales, que siempre vigilamos en PlanetaBolsa y en VíctorGalanBolsa.com. Y la verdad que yo ahora mismo, después de la ruptura de máximos que ha hecho desde prácticamente junio del año pasado, tampoco creo que la soltase. En cualquier caso, y lo pongo un segundo solamente, Iberdrola, me gusta mucho más porque ha dejado precisamente una zona mucho más clara de ruptura, de consolidación. Lleva mucho más tiempo mostrándonos fortaleza y desde ahí, pues casi desde los 11, se nos ha ido a los 13.28, ya cumplió incluso un enorme doble suelo. Así que, bueno, situación para esperarlo ahora mismo en 12.08 a Iberdrola, que también lo está haciendo espectacular. Bueno, esas dos eléctricas, Endesa e Iberdrola, apetito, al menos interés de los oyentes por parte de Entrar, hemos escuchado tus comentarios. Tenemos un día más bastantes preguntas del mercado nacional. A ver con compañías utilities que pueden sacar partido de la evolución a la baja en los tipos de interés. También en el caso de Celnex, mucho también nos están preguntando por la empresa de torres de telecomunicaciones. Javier ha sido de los primeros. ¿Tiene Celnex soporte y resistencias? Solicita. ¿Qué le apuntamos? Bueno, pues para Celnex, yo de hecho tengo varias, las vamos a ir viendo si vemos el mercado español, si no luego las diré al final en la pizarra. Pero precisamente en el mercado nacional hay varias bastante interesantes. Primero lo están haciendo, como digo, el Ibex mejor que Europa. Celnex es una de las que está tirando por ello hacia arriba. Lleva mucho tiempo decepcionando, lleva decepcionando prácticamente desde 2021. Y hay gente que tras caídas tan vertiginosas, pues puede que haya perdido la confianza. Yo creo que las acciones hay que ser pues un poco versátil, hay que saber cuándo estar, cuándo no estar. Ahora vuelve a ser el momento de Celnex. Si rompe en rango diario, a cierre de mañana para ser concreto, en semanal, perdón, a cierre de mañana a los 36,30, le quedan 15 céntimos apenas. Y veo que están incrementando muchísimo la posición compradora, probablemente fondos, grandes fondos. Así que es muy interesante ver si cumple además este pequeño, bueno, enorme doble suelo que tiene. Con proyección casi hasta los 42, sería su primera zona de objetivo. Y la verdad que ya digo que hay una serie de empresas españolas que lo están haciendo muy, pero que muy bien. Celnex sería una de ellas. Luego veremos otras, pero me empieza a gustar y me interesa bastante. Y a ver si te gustan. Sofimis e Inmobiliarias. Merlin Properties. Esta la aparcamos, aunque si puedes apuntar algo le vendría bien a José, que también nos pregunta por AMD o Micron. Compañeras que veremos luego más tarde. Aedas Homes y Neynor. Consulta de Robert en el YouTube. Dice, me gustaría entrar para largo plazo en ambas. ¿Cuál puede ser mejor idea y a qué precio de entrada? Con Aedas y con Neynor. Víctor. Bueno, muy rápidamente para no dejar a nadie en visto. Simplemente Merlin. Soporte en 9,88. Buena opción porque está rompiendo un rango al alza. Los máximos son crecientes y buen aspecto técnico. Así que 9,88, 10,71, primera zona de primer soporte. Al igual que Aedas, lo está haciendo muy, muy, muy bien. Lo único que no me gusta de Aedas es que no ha descansado desde prácticamente enero de 2024, desde principio de año, ni siquiera en su principal soporte. Lo cual muestra, por un lado, la fortaleza, pero también es verdad que en las últimas semanas se está perdiendo un poquito de momento. Nada grave, siempre y cuando uno pierda 21,05. Compañía que también nos gusta y precisamente coincide esa ruptura de máximos, casi allá por el 11 de diciembre de 2023, con una subida vertiginosa de nuestros indicadores, indicador muelle, indicador CFI de compras institucionales, donde empezamos a detectar capital comprador y nosotros ahí seguimos la pista y el rastro. Así que me gusta mucho. Y Neynor, precisamente, compañía que tras romper 10,90, me la consultaban además en el Telegram de indicadores, ese screener que tenemos y esta semana, tras una larga lateralización, vuelve a hacerse arriba casi un 6% en semanal. Ya está cotizando en 13,98, 2,49 arriba, primer soporte 12,36. Ahora mismo yo creo que es un muy buen aspecto técnico el que tiene. Quizá le vendría bien un descanso un poquito más prolongado para digerir la subida, pero bueno, si sigue con ese aspecto técnico y sigue subiendo, a mí la verdad que las de Rite Inmobiliario me gustan varias, también en Europa, y esta es una de las que nos han preguntado mucho y contento de haberla dicho. El sector caliente por el interés y rentabilidades potenciales. A ver si las tiene el gráfico. Acerinox pregunta, Juan, vía WhatsApp, ¿me las podría analizar el señor Galán? Para entrar, sería. Gracias. Pregunta, Juan. Bueno, pues Acerinox no me gusta ahora mismo. Esta no me tiene buen aspecto. Igual que os digo, o siempre digo, que hay acciones que parece que tienen un aspecto técnico muy bueno. La gran mayoría del IBEX ahora y durante todo 2024 están siendo bastante top, las que la gente suele elegir. Esta es verdad que el problema que tiene es que la media está descendente. Ha chocado varias veces con la resistencia y no logra ponerse, por así decirlo, de alguna manera positivo. Hemos visto un primer choque el 22 de julio. Hemos visto esta primera, esta semana pasada, un intento de romper 9,48 y ha caído casi un 6, un 7%. Ahora en el soporte de 8,89 con indicadores ahora mismo mostrando salida de dinero, como vemos aquí, haciendo lo peor que el propio IBEX, no es de las que me interese. Voy a dejar una acción que sí que me gusta bastante, relacionada, que es acciona. Acciona, tiene un comportamiento totalmente diferente. Está mostrando un doble suelo para los oyentes y luego espectadores en YouTube. Y superar ahora mismo, aunque ha fallado esta semana y está cayendo un poquito, superar los 22,30 le va a dejar un objetivo prácticamente cercano a 26, 28. Entonces, aquí sí que veo que entra dinero, aquí sí que veo que pese a que lo viene haciendo mal, tiene un aspecto técnico y una directriz que está cambiando al alza y me empieza a interesar bastante. Es junto a Celnex otro de los valores calientes ahora en el IBEX. Que se pueden estar viendo cositas en renovables. Comentabas acciona la filial, luego tenemos alguna pregunta al respecto con Solaria, también con acciona. Luego las repasamos. Hilando con Acerinox, seguimos en la industria acerera. Sobre ArcelorMittal, Mónica. ¿Comprar en estos precios o esperar a que caiga a los 16,75? Donde nos dice Mónica que tiene el soporte. ¿O es difícil que veamos esa caída en Acerinox? Está en los 9, no, perdona, he visto el precio de Acerinox, ha sido la que hemos hablado. ArcelorMittal, 20,16 está. Bueno, pues ni compraría en 20,16 de momento, digo de momento y ahora matizo por qué, ni tampoco compraría en 18, en torno a 17, como ha dicho la oyente, porque aquí de momento no nos ha mostrado un suelo claro de mercado. De hecho, Arcelor ha batido todos los soportes que tenía. Primero en 23, allá por 2021. Ha batido el soporte de 19,46 que tenía y que dejó en 2023 y 2022. Así que yo andaría con bastante cuidado. Media a la baja, de momento no acaba de formar o terminar de formar esa zona de acumulación o consolidación. Esperaría, la verdad, esperaría. Creo que hay muchas mejores acciones ahora mismo en el mercado y vamos sirviéndolas por aquí. Hay muchas mejores y creo que es un poco arriesgado o quizá en el medio o largo plazo salga bien, pero no sabemos cuánto tiempo vamos a estar hasta que la acción suba. Pueden pasar meses, años. Creo que el dinero puede estar en otro sitio. No empezaría a verlo con mejores ojos hasta que superara 21,96, que es su principal resistencia. Conchicha, la pregunta de Mónica, interesante siempre, las de Adrián, desde Mérida. Abrazo fuerte. Dice que, pregunta, ¿se están moviendo las solares o me lo parece a mí? Dice que está en Solaria con menos 7% a 12,60. Empezó, apunta Adrián, la sesión con fuerza, pero se ha ido diluyendo. Dice que también tiene encarteración a energía. Aquí, entre paréntesis, apunta que con pérdidas inconfesables. Por favor, se analizan ambas en cuanto a soportes y resistencias. Estando como está, Adrián, ya invertido en estos títulos. Vale, en el caso de Acciona, imagino que si son con pérdidas altas, también digo, la compañía va a subir, le va a costar alcanzar, depende de qué niveles, porque al final va a encontrar mucha resistencia en el camino donde ha entrado mucha gente y se ha quedado pillada. En el caso de Solaria, le pasa un poco igual, pero es cierto que ha empezado a mejorar o hay alguna mejora notable. Sin llegar a haber hecho todavía ninguna figura técnica, tenemos un primer suelo en los 9,37 con un impulso hasta los 12. Podemos trazar un Fibonacci, un impulso aquí. La teoría nos dice que se ha detenido la caída desde los 12,70 cercano a los 10,60, 10,59. Y desde ahí debería mostrar una superación de 12, otra vez 70 para mostrar un nuevo impulso alcista y llevarla a cotas de casi 15 o 16. Es cierto lo que dice, se ha roto un poco la sesión. Pero bueno, la sesión en semanal sigue siendo un 1,74 positivo. Mientras no ceda esos 10,60, 10,59, yo creo que habría que ser cauto y aguantar por la subida. Y es cierto que tiene bastante lejos los máximos y lo está haciendo peor que el IBEX 35. Otra como Arcelor, quizá temprano para tomarla o para empezar a tomar beneficios. Quizá haya mejores empresas, ¿no? En este caso, luego comentamos alguna otra más. Utilities, socimis inmobiliarias, aceleras, renovables y no van a ser menos empresas de infraestructuras. Dos IBEX ACS, que pregunta Eusebio. Y tenemos consulta de Rafa sobre Ferrovial. Sobre ACS, dice Eusebio, Víctor, las tiene a 27,40, que cómo las ves, si aguantar o vender. Y Rafael, con... A ver, Rafael, la tengo por aquí. Rafael desde Valencia, sí. ¿Cómo ve la analista a Ferrovial? Luego nos preguntará también por Vivendi. Enseguida la echamos un vistazo. ACS y Ferrovial, Víctor. Bueno, en el caso vamos a empezar primero por ACS. Si se tienen en torno a 20, pues bueno, yo creo que ha duplicado su precio. Y en este caso, la estrategia puede ser jugar con unos stops relativamente amplios sin que tampoco perdamos todo el importe ganado, o gran parte del importe ganado, ¿no? Porque al final ha costado mucho construir esa posición compradora. Yo ahora mismo le pondría un stop en 36,88, que es donde tiene su anterior mínimo. Y desde ahí, pues, mientras no se da esos 36, 84, 88, la verdad que lo que estamos viendo es una progresión de máximos crecientes. Entonces, haciéndolo bien, la compañía sigue fuerte. Es una de las que nos gustó a principio de años y la verdad que moviéndose al alza. Una primera mala señal sería perder 39 para estar un poco alerta. Pero mientras eso no ocurra, es verdad que ahora tampoco lo hace extremadamente mejor que el mercado. Pero con una posición tan ganadora, mientras no pierda esos 36, yo me la quedaría, ¿no? Yo soy más partidario de salir rápido de las que voy perdiendo para cortar pérdidas que en las que voy ganando no darles un poco más de margen para seguir subiendo. A mí eso me gusta más. Y en cuanto a Ferrovial, 38,24, su principal resistencia, soportes muy cercanos en 36,61. Esta sí que la veo con un poquito más de timing, bueno, así, así. No acaba de hacerlo mucho mejor en los últimos meses. Mientras no pierda tampoco 34,26, no la veo extremadamente mal. No sé qué posición era aquí donde la llevaba el oyente o si lo ha dicho, pero en cualquier caso, a nosotros nos gustaba mucho. Una vez roto precisamente este doble suelo, que luego dio a su vez un triángulo. Y aquí fue precisamente cuando empezó a mover la sede a Holanda y demás, que decían que iba a irle muy mal a la compañía. Como vemos, el aspecto es impecable, lo sigue haciendo bien y los indicadores, de momento, mostrando fuerza en el medio-largo plazo. Que nos vamos a ventilar así prácticamente IBEX. Buen ritmo llevamos IBEX. Por cierto, que ha habido reunión del Comité Asesor Técnico. Recordamos que ha decidido mantener la composición de este índice bursátil, el principal del mercado español. La ha mantenido sin cambios también el CAT, el Comité, los índices Medium Cap y Small Cap. La próxima reunión ordinaria tendrá lugar el próximo 12 de diciembre de 2024. Última vez que se revisó la composición del IBEX fue a principios de julio, cuando se acordó la entrada de Putsch en sustitución de hoteles Meliá. ¿Y cómo le va Putsch? Venga, que te recupero la consulta. A ver qué la tenemos por aquí. Penando y penando. Fernando era el que preguntaba. Quiero conocer su opinión sobre Putsch. He comprado a 22,40. OPV creo que fue precio de estreno 24,50, ¿no? Por ahí. 22,40 Putsch y vaya días que lleva desde el viernes pasado, sobre todo. Hoy ha terminado también con pérdidas, dejándose un 1% en 19,80. Putsch. Sí, la verdad que lleva dos semanas horribles. 16% abajo y un 6,60. 19,80 ahora mismo el precio al que ha cerrado. La semana está siendo horrible, la anterior también. Y de momento tiene una sucesión de mínimos decrecientes. Su principal zona, pues si lo vemos en diario, ¿no? Porque tiene un histórico un poquito menos alto, ¿no? Pero si lo viéramos un poco en diario, podemos ver que 23,30 es su primera zona de resistencia. Ahí, desde ahí deberíamos subir. El problema es que las velas que se han estado viendo no parecen muy alentadoras ahora mismo en Putsch, ¿no? Y sí que es cierto que hemos dejado un gap en los 23,04, 23,01 en esa zona que sería positivo que rompiese al alza. Si ese gap funciona como resistencia y no logramos batirla, probablemente veamos más caídas por el momento, ¿no? En el momento no tenemos un histórico enorme para valorar la compañía. Ya que estamos ventilando el IBEX, voy a decir una que a mí ahora mismo me gusta, porque hemos estado hablando de acciones que no me gustan tanto. Una que sí, Farmamar. Me gusta porque está a punto de romper la resistencia de máximos anuales. Está en 42,12 ahora mismo esa resistencia. Probablemente mañana cierre y pueda abatirlo. Y mientras no pierda los 36 o los 35, que son su principal soporte ahora, hemos visto en los indicadores de CFI que nos permiten predecir cuál es el movimiento de las manos fuertes sin que no lo muestre realmente el precio, porque viendo el precio es muy complejo ver cuándo acumulan y cuándo no. Con este indicador estamos viendo que están incrementando esas posiciones y además vemos que lo está haciendo mejor ahora mismo, tirando más que el mercado. Hemos tenido algún movimiento también inusualmente fuerte y eso nos hace pensar que Farmamar le esperan ahora mismo muchos días probablemente de su vida en el futuro. Si se cumplen estas expectativas, nosotros la hemos dejado en el grupo de indicadores y es una de las que más nos gustan para España. Luego dejaré otra en la pizarra para España. Eso, la pizarra luego al término del consultorio. Ha apuntado Farmamar, buen aperitivo. Y estaba echando un vistazo y echando cuentas con Puch, que acumula caída de casi el 18% desde la presentación de resultados. El pasado viernes decepcionaron al mercado los números, mostraron de nuevo las dificultades que está pasando en general el sector del lujo, pero hay movimientos en el capital de insiders. María Dolores Dancausa, ex-Bank Inter, compró, ahora es miembro del Consejo de Administración, ha comprado en el entorno de 200, se ha gastado en el entorno de 250.000 euros en acciones de Puch. Farmamar, vamos a tener más farmacéuticas estadounidenses como Pfizer. Sobre Moderna no nos preguntan. Y ya hemos hablado bastante de ella, del castigo hoy que está sufriendo. Nos quedan todavía empresas de IBEX, en el caso de Indra, también Mercado Continuo CAF. Veremos si nos da tiempo, porque vamos ya a centrarnos, después de hacer una breve pausa, en tecnología americana. Tenemos por aquí AMD, Intel, Vivendi, Altria, también Facebook Meta, Micron Technology y Pfizer, la farmacéutica. Luego también más valores europeos. Hacemos una pausa, Víctor, sin nos preguntas, y ya vamos luego contigo del tirón hasta las 7 de la tarde. Bien, el consultorio está respondiendo consultas, peticiones de los oyentes, también comentarios interesantes que nos están dejando en nuestros canales de contacto, bien YouTube, vía streaming o a través del WhatsApp. Los oyentes, vamos a empezar con Víctor Galán, valores estadounidenses. Estaba abriendo ahora mismo las pestañas para ver qué se cuece sobre los que nos preguntan. Seguiremos con Intel, que hay cositas también, porque está contando CNBC que el Consejo de Administración, en la Junta Directiva de Intel se ha estado reuniendo esta semana para discutir varias opciones, y ahí incluye la posibilidad de dividir su negocio de productos. Habla de escisiones, una Intel que fue protagonista cuando a principios del verano anunció fuertes despidos de plantilla, también suspendió el pago de dividendo. Bueno, enseguida te formulo la pregunta que nos hace Julio, pero también teníamos aquí en banderita las acciones de Lassar. Ya hemos comentado antes cómo el banco de inversión ha sufrido salidas de 7.500 millones de dólares en agosto en sus fondos. Contaba Reuters que se han evaporado esos 7.500 millones y gran parte se deben a la salida de uno de sus grandes inversores, que ha cambiado de repente a estrategia de inversión pasiva. Acciones de Lassar cayendo un 4,2% en 44,98 dólares. Intel, seguro que te ha dado tiempo a ti a abrir la pestaña del valor, mientras lo hago yo. A ver cómo tenemos a Intel. Sí, no tengo ni idea. A ver, pregunta Julio, ¿está en su suelo alrededor de precios actuales? Es decir, esos 19 euros, ¿sería bueno entrar? ¿Qué apuntas, Víctor? Pues bueno, lo primero decir que a nosotros Intel fue una compañía que nos gustó mucho en los entornos de 2023 y ciertamente lo hizo bien rompiendo máximos con indicadores fuertes al alza, pero algo se empezó a torcer en el valor. Estamos hablando del 6 de noviembre de 2023, cuando todavía cotizaba por 40 dólares. Luego es cierto que llegó hasta casi los 50 y rompió la media de 30 sesiones, que para nosotros es un momento crítico. Además, los indicadores nos empezaron rápidamente a mostrar que se estaba esfumando el dinero. Claro, el problema sí está en su zona de soporte realmente, en la zona de unos 17, 18, 19. El problema es que dónde está el suelo de una acción que cae a plomo. Puede estar en cualquier sitio. También lo podríamos haber pensado, por ejemplo, cuando hizo el desplome y estaba a múltiplos interesantes, como le parecería más bien a los analistas fundamentales, en la zona de 29. Y desde ahí, ¿quién iba a esperar que todavía pudiera caer un 31? Al final, el cementerio está lleno de buenas empresas también que fueron desapareciendo, como Kodak, Blockbuster, un montón de compañías que lo han ido haciendo a menos. Y yo creo que no merece mucho la pena ahora mismo estar centrándose en ella. 27,25 es la zona. Casi se tiene que subir un 30% para empezar a mostrar una mejora clara. Y ojo, que eso sería rebotar hacia la zona de la media. Que luego habría que buscar mejora en los indicadores y mejora en otro tipo de cosas que ahora mismo Intel no está cumpliendo. A veces las compañías se tuercen. Nosotros, como analistas técnicos, revisamos y vemos que algo le ocurre a la compañía. A veces, sin mucho criterio, abandonamos la posición. Y eso puede a veces sonar extraño, pero nos hemos ahorrado casi un 60-70% de caídas y que contentos con conseguir esta metodología, desde luego. A ver, otro gran valor. Quizá lo fue más, mucho más potente en el pasado. Altria, tabaquera Philip Morris, también dueña de marcas de alimentación. Ticker MO en el Nise, Víctor, nos pregunta por aquí. Es... no, Pablo. No, Pablo, luego vamos con él. Gustavo. ¿Cómo verían salir de MO de Altria con ganancias? Dice que no veo que aguante en esos máximos. Actualmente está en sus precios más altos desde abril de 2020. Así, echando un vistazo al gráfico. Altria. Sí, precisamente estaba viendo que ha roto los máximos también que tuvo en 2017 y que tuvo efectivamente en mayo de 2022, que eran 20... no, 48 con 95. Fíjate, Javier, que al final es una talabacalera que pudiera estar pensando que ha caído casi en declive porque la gente cada vez fuma menos, más consciente del tabaco y fíjate que nos ha activado un doble suelo y está disparada en máximos, absolutamente en máximos. Entonces, a veces son estas cosas de la bolsa, a veces, un poco inexplicables. Nosotros seguimos las tendencias al alza. Hemos visto una ruptura que parece beneficiosa. Eso nos lo complementa con que lo hace mejor que el SP, que la media del SP. De hecho, las defensivas, en el Dow Jones, como este tipo de compañías, están funcionando mucho, mucho mejor. Y además nos trae ese CFI tan alto, en cotas tan altas, que nos hacía dilucidar algún tipo de subida fuerte. Y desde entonces, pues así ha sido. Ha subido la compañía desde sus máximos. Cogemos una regla en torno a un 22%. Claro, se ha distanciado un poquito ahora de su principal soporte, 48-16. Puede caer, puede apoyar en esa zona. De momento, yo mientras de todas maneras no perdiera esos 48, no me plantearía absolutamente nada. La tendencia sigue intacta. Lleva una serie de semanas absolutamente brutales en el mercado y prácticamente desde febrero ha tenido 5 o 6 semanas malas en todo el año. Así que mantener y seguir ganando. Bueno, nos quedan más consultas enseguida, más tecnología con AMD, Meta, la tenemos por aquí. Quedan consultas de Robert antes. A ver qué decimos a Pablo. ¿Qué opina Víctor de tres títulos que tengo? Uno es LendingTree, el ticker, dice el oyente, a ver qué es Mercado Canadiense. Tree, le tengo, este le tengo. ¿Le tienes? Venga, es esta fechada. Luego otro es Medical Felicities en Toronto, en Mercado Canadiense. Si no te lo localizo enseguida. Y la tercera es UnitedHealth, esta sí, gorda, componente del DAO. Bueno, las tiene, según la pregunta. ¿Y qué perspectivas son las que tú dispuestas? Vale, pues vamos a ver. Te voy a ver la primera y la tercera, la segunda. No sé si ha querido poner Medical Facilities. No sé si es esa. Eso estaba pensando yo. Eso estaba pensando yo. Yo creo que sí. Bueno, empiezo por esta, aunque no tengo aquí mucho igual histórico. No sé si he cogido exactamente a la canadiense. Pero bueno, en cualquier caso, tendencia alcista. Yo ahora mismo no me plantearía salir de este tipo de compañías. Están casi en sus máximos anuales. Es verdad que ha retrocedido un poquito. Si perdiera los 9,33, incluso 8,83, sí que empezaría a estar un poquito peor. La tendencia alcista es muy, 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 muy clara. Pero lo que sí que es cierto es que también hay un debilitamiento de corto plazo de la fortaleza. Entonces, habría que juntar, por un lado, el medio plazo o el largo plazo correcto de la compañía con que esté haciendo un retroceso. Que ese retroceso sea simplemente una corrección y no un mercado vuelto a la baja como le ha ocurrido a otras muchas tecnológicas como Intel y demás. En el caso del Lending Tree, bueno, un buen aspecto. Mientras no pierda 41,30, 57,96 es la zona a superar. Así que, bueno, con eso estamos bastante, bastante cómodos. Y nada, es de este tipo de compañías que al final los inversores sufrimos siempre, ¿no? Porque cuando vamos perdiendo, sufrimos. Y cuando subimos y a veces no sabemos ni cuándo salir, también sufrimos. Es nuestra naturaleza. Pero le diría que estuviese tranquilo y que de momento, mientras no pierda soporte, es a mantener el título. Y ya va por casi 600. El tercero sí que era, que ya, sí, que el tercero ya lo he comprobado. Medical Facilities. Vale. El ticker Toronto Stock Exchange, la matrícula DR. Vale, vale. Y en el caso de, a ver, de aquí, de United Health, también que nos la contaba. Sí, United Health. Compañía fuerte, pues bueno, también del Dow Jones, aseguradora típica americana. Lo está haciendo muy bien. Hemos dicho y le dijimos que rompió un canal roto precisamente al alza por encima de 538. Está casi en 600. Nosotros la dejamos ya una vez rompió precisamente esta zona en redes. También hablando de que la compañía mejoraba muchísimo. Y de momento es lo que sigue haciendo. Subida, subida, subida. Puede que en algún momento apoyen los 540. Sabemos que desde ahí es un retroceso de un 6, 7, 8%. Tenemos que ser conscientes de que todo lo que sube en algún momento también le toca apoyar. Y le tocarán momentos de revés, pero a mí me gusta muchísimo. Y en el medio, largo plazo, bueno, la tendencia es absolutamente espectacular. Más aún cuando ha roto ahora estos 540 que llevaba lateralizando casi dos años. Le espera, creo, años venideros muy buenos. Qué mucha concentración, ¿no?, de las preguntas de los oyentes en determinados sectores. Víctor, lo hemos visto antes en el caso de la Bolsa Española con las utilities, con las renovables, con las socimis inmobiliarias, aceleras e infraestructuras. Y estamos viendo en mercados internacionales, en este caso con el sector salud, en el que incidimos. Porque tenemos por aquí a Pfizer, que sí que la queríamos tocar. Era por aquí, pregunta de Templario. Y luego de Roche, la suiza. Miramos primero Pfizer, a ver qué pinta tiene. Y luego te leo la pregunta sobre Roche. Vale. Sí, al final quiero entender que la gente también nos va siguiendo por las redes. Nos sigue muchos en el canal de Telegram y ven que las compañías, obviamente, empezamos a rotar y empezamos a hablar también de una serie de compañías que lo están haciendo bien. La verdad que me siento orgulloso de que la gente pregunte por estas compañías que más florecen. Las Rai, las Salud y, sobre todo, muchas utilities también en España. Pfizer, a mí me gusta. A mí me gusta bastante. Es cierto que tendrá aquí una pequeña zona, hoy estaba corrigiendo un poquito, pero precisamente además es una compañía en la que ya he comentado en el Telegram esta de indicadores. He entrado personalmente porque me gusta seguir la cartera, me gusta que la gente lo sepa y además es una empresa en la que tengo mucha convicción. Porque después de una caída tan fuerte, una empresa del sector salud, como el sector salud se está poniendo actualmente tan, 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 tan caliente y tan alcista, cogerla en estos entornos laterales, que se me parece mucho a línea directa, que ya hablamos en su día de cuando hizo ese suelo y la cogimos al alza, creo que estamos en una situación para llegar hasta los 31 y para seguir construyendo una posición ganadora. Además, está a puntito de hacer lo mejor que el mercado. Y el CFI nos muestra mucho, 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 mucha acumulación de dinero institucional y eso siempre es algo muy positivo. Así que es una acción de la que me he hartado hablar. De Roche también. Roche, el problema es que me gustó un poquito menos. Aquí dice Víctor, dice el oyente, si se ha activado el doble techo y ha cerrado el gap de escape. Sí, sí, sí. Tiene, claro, ese es el matiz que le iba a decir. Aquí me gustó un poquito menos porque ha dejado un pequeño doble, un pequeño doble techo activado con movimiento hasta prácticamente los 263 francos suizos. Es cierto, es cierto que ya en los 275, 270 está recogiendo y está apoyando precisamente en la media para ser una zona de inflexión y para volver a retomar la tendencia alcista. Seguimos con un CFI muy fuerte, con muchísimo capital comprador. De hecho, estuve pensando en tomar Roche o tomar Pfizer. Había alguna otra elección por ahí. Finalmente me coincidió Pfizer. Creo que tenía mejor aspecto. También ha dejado un suelo lateral mucho más grande. En el caso de Roche, me parece que ese doble techo le resta un poquito de fiabilidad y está perdiendo un poquito de momentum. Pero ambas compañías son top y me alegro de que los espectadores pregunten por ellas. Venga, hablando de compañías top, no te escapas sin echar un vistazo a NVIDIA y además a un oyente que nos dice que es la primera vez que se pone en contacto con nosotros para preguntar. NVIDIA que lleva, pues yo creo que cuatro sesiones subiendo, ayer más de un 8%, bastó que su CEO dijera que la sobredemanda de sus chips se ha vuelto emocional y que todo el mundo quiere ser el primero en tenerlos para que el sentimiento del mercado sobre la compañía se diera la vuelta ayer de golpe a positivo. Hoy está ganando NVIDIA 1,9%, 119,08. En el caso, el oyente las tiene compradas a 106. ¿Hasta cuándo recomienda aguantar y si sería cuándo? Un buen momento para salir a medio corto plazo. NVIDIA. Y cuánto de emocional, ¿no? Si hay emocional en la parte de sus clientes, en la de sus accionistas, Víctor. Bueno, NVIDIA es un título que nos ha gustado mucho. Nosotros además en Planeta Bolsa lo llevamos en cartera desde, bueno, precios actuales, creo que está en torno a los 63, cuando estaba haciendo máximos en una cartera además de largo plazo de Estados Unidos. Esa cartera tiene correcciones, como le pasa a la compañía, ¿no? Y es cierto que tuvo zonas donde la gente dudó mucho de NVIDIA. Precisamente ocurrió en abril, cuando cayó un 13%. Ocurrió también hace poco y en el crash de Japón, ¿no? Ese lunes y viernes negro, donde llegó a tocar los 91. Pero lo cierto es que ahora mismo yo creo que la compañía ha vuelto a testear su zona de 106. 91 queda un poquito más abajo ya para el medio plazo. Y justo apoya en la media y aunque no acaba de hacerlo tan bien como lo venía haciendo obviamente en las semanas de 2024, pues ese revés da un golpe en la mesa para seguir ahí estando en el candelabro. Y 131 ahora mismo es la cifra a la que debe de llegar. Mientras no pierda esos 131, perfecto. Nosotros además estamos más que duplicados en esa posición ganadora y contentos de que la compañía siga con ese tirón al alza, aunque ahora mismo esté consolidando. Por eso, dependiendo qué cartera, es importante a veces también mantener la calma y saber que si queremos ganar tanto con las acciones y que se multipliquen por dos o por tres, a veces también hay que asumir correcciones de un 20 o un 25%. Esos deberes se le pone Víctor al título de NVIDIA. Otras empresas se quedan sin los suyos, que no nos ha dado tiempo. Nombres como Zebra Technologies, Eterna, en mercado francés Vivendi, Vinci, Meta, CAF, Indra en el español. Disculpas a todos los oyentes, pero que le teníamos también muchas ganas a la pizarra, a la idea de Víctor Galán. Vamos con ella. Que anotamos que ya nos has dado unas cuantas Farmamar antes en la de hoy. Cerramos con ella, Víctor. Pues hemos hablado de eso, como tú dices, de Acciona, de Farmamar, de Cernex y falta en el cuarteto IAG. IAG que, bueno, es una compañía que ya hemos traído aquí a colación justo antes de verano. Es cierto que todavía no tenía mucho interés, pero estábamos viendo que había acumulación igual, de manos fuertes. Este indicador nos lo muestra de manera muy clara y ya mostraba que esa ruptura había sido en torno a los 2, 1,92, fiable para empezar a construir una posición. Mientras que no cediera los 1,80, no íbamos a dar nuestro brazo a torcer y seguíamos pensando que era el cista, pese a los movimientos del mercado y así ha sido. Y ya precisamente la semana pasada la comentábamos en el Telegram y estábamos por encima de 2,08 y ya casi en menos de un mes estamos en 2,31. Hemos subido un 6, un 2,5. La semana pasada un 4,5 y esta semana todavía tiene fuerza para seguir subiendo un 3,1. Así que compañía muy top, 2,02 la zona a no perder y, bueno, pues seguiremos trayendo ideas, ganando, intentando ganar dinero y manejarnos y ayudando a la gente en el consultorio. Me alegro de que haya tanta gente interesada y eso siempre es una muy buena señal para seguir en el mercado. Claro que sí. Y nosotros tanto que nos alegramos igualmente. Y a G, el comentario tuyo en la pizarra, le va a venir también muy bien a Mónica, oyente que antes nos preguntaba por Arcelor. Mi tal Víctor Galán, Planeta Bolsa. Encantados. Como siempre, pronto volveremos a vernos de nuevo. Un saludo a terminar bien el día. Un saludo a todos y muchas gracias a vosotros. Saludo. Chao, chao.